¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sitchkogon aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar jugando en el torneo de triple edición. Como sabéis, no hay un mazo que puedo compartir, pero igualmente como vais a ver en las partidas, mientras estamos eligiendo como que las cartas y así, os voy como que compartiendo mis pensamientos, os voy dando algunos consejos en general, cuáles cartas deberías de elegir, cuáles cartas son muy fuertes en mi opinión, y la verdad que salen algunas partidas bastante, bastante buenas. Como podéis ver, andamos 11-0 en el torneo ahorita mismo. Así que no perdimos ninguna partida por ahora. Así que nada, os espero que os guste el vídeo de hoy. Espero que os salga muy bien el torneo. Y como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Creo que lo más importante en elección 100% es ir, obviamente, escogiendo cartas que tienen buena synergy, como que van bien juntos. Y claro, necesitas win conditions, ¿no? A ver, aquí no sé. Creo que voy con fantasma, ¿eh? Porque fantasma es bueno para presionar. Dragon infernal para quizás matar un tank o algo así. Vale. Creo que noble aquí es mejor. Y fíjate que él puede tener, por ejemplo, golem, globo, lo cual el dragon infernal puede ser bastante bueno también. Voy con, yo creo que cañón. Bastante bueno. Y, uff, supongo que rayo. Tenemos un mazo muy, ¿cómo se dice? Con mucho coste de elixir, ¿eh? Así que voy con los bats para tener algo más o menos ciclo. Bien. Voy con los laris también. Vale, bien, bien, bien. Me gusta el mazo, ¿eh? Y vamos con... Uff, no sé si... Creo que el barril de bárbaros. Porque creo que el barril de bárbaros va un poco mejor con noble en ataca. Y también puede servir como distraer a algunos, ¿cómo se dice? Tropas y así. Entonces, vamos muy bien, ¿eh? Por ahora vamos 7-0 en el torneo global. Vamos a ver si por lo menos podemos llegar al 10-0. Y, ¿cómo dije antes? Es muy importante, pues, obviamente, escoger buenos win conditions y cartas que van bien juntos. Vale, vamos con cañón aquí. Por ejemplo, ahora, claro, el gallo va bien con el este, con el noble. Ojo aquí, que quizás podemos sorprenderle con un gallo. Nah, no voy a tirarlo. De hecho, voy aquí con noble. Y voy con bats. Vale. Ojo que falló, ¿eh? Falló, buena niña. Vale, buen daño. Vale, hay que ir con dragón aquí para matar los desvíos. Oye, ya me voy. Suelta en este desvío. Hasta luego. Dale, cuídate. Gracias por pasarte. Vale, vamos a ver. Me gusta que tenga el verdugo. Porque luego podemos sacar un buen gallo, yo creo. Vale, vamos con fantasma. Nomás hay que tener cuidado con... Con sus desvíos. Porque la verdad que tampoco tenemos gran cosa contra eso, ¿eh? Es por ahora su único carta que yo digo, bueno, me va a molestar bastante. Porque claro, aquí unos desvíos, ¿qué le tiro? Vale, voy aquí. Oh, qué pena que no he llegado antes. Vale, voy con noble desde atrás, yo creo. Vale, me sirve. Voy con dragón infernal. Uy, cuidado aquí, ¿eh? Vale. 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 Ojo, aquí un rayo. Un poco tarde, pero igual creo que está bien. Bueno. Y ojo, el fantasma es cuida, ¿eh? Ha hecho buen daño. A ver. Va a venir con un bola de nieve 100%. Ahí está. Por eso he esperado un poquito. Y vamos a presionar la otra línea otra vez con un fantasma, ¿ok? Vale. Me sirve. Eso es todo. Ojito ahora con un cañón en el medio, ¿eh? Bueno, espera. Vamos a defender. En verdad podemos defender, yo creo. Podemos hasta tirar un rayo en defensa si hace falta, ¿eh? Vale, voy aquí con... Con Bats. Voy aquí con Noble. Igual me tumba todo, ¿eh? Pero creo que nosotros tumbamos todo también, ¿eh? Vale. Él va a tumbar todo. Sí. Va a tumbar todo. Pero igualmente nosotros, pues, ya tumbamos otro todo. Así que GG. Let's go. Bien jugado. La verdad que bien jugado. No más, pues, nos hacía falta algo contra sus desvíos. Pero creo que tampoco teníamos mucho para elegir, ¿no? Vale. Bats. Princesa o Lanzafuegos. Uf. Lanzafuegos puede llegar a ser muy molesto, ¿eh? Creo que voy a escoger Lanzafuegos aquí. Porque como no tenga ningún chizo para matarlo, igual puede llegar, como dije, ¿no? Llegar a ser muy molesto. Uf. Cuidado que él puede elegir el Girante Eléctrico. Claro. También a veces tienes que mirar a las opciones de los rivales. Porque, claro. Si tú piensas que ya va a tener el Girante Eléctrico, pues, luego quizás algunas cartas, pues, van a ser mejor. Por ejemplo, en este caso, estoy pensando en pillarme el... Bueno, no sé. No, vamos con Reclutes, en verdad. No, P.E.K.K.A. Vamos con P.E.K.K.A. Porque solamente tiene el S. Vale, bien, bien, bien. Menos mal que también nos da otra estructura. Vamos con P.E.K.A. Vamos con esto. Creo que Tronco está bien. Vamos con un Tronco. Buah, aquí no sé cuál elegir. Vamos con Baby. Bola de Fuego. Y nos dan... Vale, P.E.K.A. Yo creo. Sí, vamos con P.E.K.A. Ojo, como ha pillado el Girante Eléctrico, tenemos buenos Countes. Tenemos la Lápida, tenemos P.E.K.K.A. Que también es bastante bueno. El Pescador, que también puede ser muy bueno. Así que vamos a ver. Vamos con tranquilidad porque nuestro Master es bastante caro. La verdad que... Cuesta bastante, ¿no? No tenemos ningún tipo de ciclo rápido. Vale, vamos a ver. Yo, Zinqui. Este es un nuevo Account. Vale, a ver qué tiene aquí. Vale, voy con P.E.K.A. Porque no tenemos Lápida en ciclo. Uy, cuidado. Uf, lo tiré un poco mal, ¿eh? Eso duele, Chet. Eso duele. Vale, vamos con P.E.K.A. Vale, vamos con P.E.K.A. Vale, y tiene Tornado. Vale, cuidado que ya comí mucho daño, ¿eh? Cuidado que ya comí mucho daño. Vale, vamos con Lápida. Ojo que el P.E.K.A. Creo que puede llegar a ir al Girante Eléctrico, ¿eh? A ver, por favor. Vale, bien. Igualmente, no hacía tanto falta. Pero claro, ayuda, ¿no? Y ojo aquí, ¿eh? Que su Girante Eléctrico fue 7 Elixir a la nada, básicamente. A ver, tuvimos que ir a estar Lápida, pero mira el push que tenemos todavía. Vale, bien. Vamos con Ball de Fuego aquí para matar eso. Vale, ojo que eso va a hacer buen daño, ¿eh? Vale, Lance Fuegos, mátalos. Vale, voy con Puercos porque no tiene su cañón de ciclo. Y creo que tampoco tiene un hechizo para matarlos, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos Ball de Fuego, lo cual él no lo va a tener. Vale, me sigue a ver buen daño. Muy buen daño. Vamos a seguir con Lápida. Y vamos a ver qué tira. Quizás viene con su Girante Eléctrico. Vale, ahí está. Bueno, me sirve. Vamos con P.E.K.K.E.L.S. detrás. Y estoy pensando en tirar Lance Fuegos arriba. Para ir poco a poco haciendo daño a ese... Sí, sí, yo creo que este es muy bueno, ¿eh? Porque fíjense qué va a hacer. Va a matar a los Guardias. Y también hizo bastante daño alto. Vamos con Lápida aquí. Vale, muy bien. Vale, creo que ya os habéis dado cuenta. Y también lo dije antes. Pero también es muy importante, pues, mirar las cartas del rival. Porque claro, ahí yo ya pensaba más o menos que iba a tirar... No, perdón. Que iba a escoger el Girante Eléctrico. Pues lo cual, eso nos ayuda, ¿no? Vale, cuidado aquí. Cuidado aquí. Vale, menos mal. Casi se nos complica con el saqueo. Nah, igual esto ya es GG, ¿eh? Esto ya no lo apaga. Ni loco. Así que vamos con Bola de Fuego. Y GG. Vale, bien. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? También es muy importante, pues, fijarse en las cartas. Más o menos, claro. Tampoco es imposible saber qué va a elegir. Pero, por ejemplo, ahora. Como el Girante Eléctrico está muy roto. Pues, es muy probable que lo elijan. Vale, Tornado, Tronco. O sea, vamos con Tornado. Yo creo que Tornado es una carta muy buena. Y puede sacar mucho valor en defensa. Pero también ofensivo, ¿no? Vale, vamos con Bola de Fuego. Creo que el Baril de Esqueletos no es un Win Condition. Pero aún así es una carta que puede llegar a hacer muy buen daño con él, ¿no? Vale, otra vez Lanza de Fuegos. Me sirve. Vamos con... Yo creo que el Cañón. Me gusta el Cañón. Buah. Estoy entre el Pescador y Fantasma. Porque Fantasma también puede ser muy bueno para presionar. Como habéis visto en la partida del Noble. También me gusta bastante para presionar, ¿no? Y vamos con Mortero. No sé, el mazo medio... Medio secreto. Pero creo que podemos hacer algo, ¿eh? Entre el... El Mortero. El Baril de Esqueletos. Creo que podemos llegar a hacer buen daño. Vale. Menos mal que tenemos Tornado. Lo cual... Activamos el Toro muy fácil aquí. Me sirve. Let's go. Y vamos con un Mortero de Esqueletos para presionar. Sabiendo que no tiene bola de fuego, los Zappies también van a sacar mucho valor. Y el Lanza de Fuegos, en verdad, es una carta... ¿Vale? Bastante bueno en elección, en mi opinión. Porque muchas veces... No... No tienen gran cosa, ¿eh? Bueno, en este caso sí que tiene flechas. Pero aún así... Teniendo flechas, a veces va a sacar mucho valor. Vale, vamos bien, ¿eh? Vale, me sirve el fantasma y mata a los guardias. Ojo que el Mortero... No sé si está en Torn. Sí, está en Torn, ¿eh? Eso estaba pensando. Que ese mago estaba muy atrás. Vale, bien. Cañón aquí para proteger. A ver... Ojo que ese cañón puede llegar a matar a los dos, ¿eh? Bueno, no. No va a matar al mago. Por nada. O sí. No. No lo va a matar. Igualmente el Mortero haciendo buen daño, ¿eh? Vale, Tornado listo por si acaso sí viene con monta. Pero nada. Igual vamos bien, ¿eh? Me gusta el mazo que tenemos. Vale, vamos con Zappies otra vez aquí. Hacemos lo mismo, ¿eh? Hacemos lo mismo. Vale, sabiendo que tiene flechas, todavía no quiero enseñarle que nosotros tenemos... Vale, Tornado aquí. Buen timing. Y vamos con otro Mortero. Vale, bien, bien, bien. Me gusta la situación, ¿eh? Vale, otra vez en Torn. Vamos a presionar otra vez para forzar... Bueno, tiene el mago de hielo. Que la verdad que es un counter bastante bueno. Seguramente lo usa aquí. Oh, ya se rindió. Creo que se rindió, ¿eh? Creo que el rival se rindió. ¿O no? No. Bueno, no sé qué está haciendo. No, no se rindió. Vale. Viene con todo. Viene con todo. Cuidado. Que el rival está enojado, ¿eh? Cuidado que el rival... Bueno, igual ya es GG. Mejor ríndete. Porque esto ya es más GG. Ahí está. Ahora sí se rinda. Gracias. Vamos con todo. Y esto ya es GG, ¿eh? Vale, buen mazo, ¿eh? La verdad que el mazo medio... Medio secreto, ¿no? Pero igualmente salió muy bien. Tornado nos ayudó mucho. Y la verdad que el barril de esqueleto, como podéis ver... Pues también es bastante bueno para meter presión. Para hacer daño y así. El mazo medio random, sí. Pero igual funcionó muy bien, ¿eh? Es que el muertirón, en verdad... Es un... Es un carta muy molesto a veces. Vale, vamos con Toro Bomber. La verdad que va muy bien con el... Con el tornado a veces. Vale, otra vez vamos con barril de esqueletos. La verdad que es una carta que me gusta bastante, ¿eh? Vamos con Puerquitos. Bola de Fuego, supongo. Otro cañón. Uf, aquí... No sé si ir con Lanzarados. Que puede ser muy bueno en combinación con el barril de esqueletos. O Megas Vivo para tener algo más sólido contra aire, ¿no? Pero creo que vamos con Lanzarados. Sí, vamos con Lanzarados. Y vamos con... Uf, no sé si ir con Baby. Buah. Creo que voy con Baby, ¿eh? Creo que voy con Baby. La verdad que estos tres... No sé cuál sería la mejor opción, pero... Creo que Baby Dragón con el tornado y así... Creo que va un poco mejor, ¿no? Creo que tendría más sentido, por así decirlo, en nuestro mazo. Así que, bueno... Al final, el mazo medio... Medio interesante, ¿eh? Es que, claro, siempre van a salir mazos medio random. Con algunas cartas que igual no sueles usar mucho. Pero... Igual vamos bien, ¿eh? Vale, tiene Bruja Amada. Lo bueno es que tenemos Bola de Fuego. Así que, bien. Vamos aquí con Bril de Esqueletos para tanquear. Y luego, cuando explota... Va a estar tanqueando el cañón. Espero. Bueno, sí, pasa el puente, claro. No, no pasó. Uf, vale. Ya sabemos que tiene muchas cosas... Que podemos sacar una buena Bola de Fuego, ¿eh? Vale, tornado aquí para... Hacer counter a todo. Y... Voy con Puecos, ¿eh, creo? Espero que no tenga nada... Por el estilo tipo Mega Caballero. Vale, tiene paquete. Vale. Igualmente, buen daño ahí. No sé qué sea su win condition. Porque, claro. Los romper muros... Si lo tiene como win condition... Tampoco es el win condition más sólido del juego, ¿eh? Yo lo he visto a veces que... Tienen la opción de escoger... Entre, por ejemplo, romper muros... Y, digamos, por ejemplo... Un excavador y un gigante, ¿no? Yo nunca escogería romper muros... Porque, en mi opinión, no son win condition. A ver, claro. Ayudan para hacer daño de vez en cuando... Pero tampoco es que siempre llegan. Vale, ojo aquí. Que tiene Bruja Madre. Hay que estar listo con nuestro Pueblo de Fuego. Vale. No la tira, ¿eh? Aparece interesante porque, claro... Bruja Madre es muy buena contra los Laris. Ahí hubiera hecho 20.000 Puecos. Vale. Ahorita sí voy a Fuego. Vale, bien. Lanzareros ahí robando un poco. Y... Vamos a ver, ¿eh? Vale. Tiene pinta que su win condition y tal son los romper muros. Lo cual... Tenemos buenas... Respuestas, ¿no? Vale. Bien. Aunque tenga... Paquete. Los Puecos siempre van a hacer poco a poco un poco de daño, ¿no? Lo cual me ayuda bastante. Vale, voy con Lanzareros un poco más alto aquí. Y... Buah. Nos acaba de regalar un bola de fuego. Que vale... Mucho, ¿eh? Vale, voy aquí con Puercos. Nada, creo que esto va a ser GG, ¿eh, chat? Ese bola de fuego que nos acaba de regalar... A ver, ese paquete la verdad que fue muy bueno, ¿eh? Se me olvidó un poco que tiene paquete. Igualmente el Baby ahí va a estar splashando. Lo cual me ayuda bastante a hacer un poco más de daño. Vamos con Cañón. Y... No hace ni falta tirar bola. La verdad que no hace ni falta. Vamos aquí. Otra vez le doy mucho valor con el paquete, pero bueno... Igualmente, poco a poco estamos haciendo daño, ¿eh? Vale, la próxima vez creo que voy a esperar un poco más. Y así no le doy tanto valor, ¿eh? Porque la verdad que sí le estamos dando mucho valor. Igualmente, su único Wind Condition... Por lo que aparece son los rompomuros. Lo cual me parece un... Una carta muy malo, ¿no? De Wind Condition. Vale. Cuidado aquí. Ahorita no voy a hacer el fallo de tirar... Los Puercos. Voy a esperar para que tire su paquete primero. Ahí está. Y ahorita sí voy con los Puercos. Lo cual, ahorita ya no tiene su paquete. Y creo que esto puede llegar a ser GG, ¿eh? Mira los Puercos. Lanzararios conecta. Dice GG. Vale, bien, bien. Muy bien jugado. GG, 1 plate. Let's go. Y vamos 11-0 en el torneo de triple elección. Vale, let's go, let's go, let's go. Vale, esto va a ser buen video, ¿eh?